Hola, soy amigo de YouTube. Bienvenidos a un nuevo tutorial de reparación en Chispita. Bien, en este caso le vamos a hacer un vedito corto, ¿sí? Y una explicación breve de por qué le podría ocurrir esto en su vehículo. Bueno, el dueño me lo trajo porque se le había cortado la correa, él le puso una correa nueva y se le sale continuamente, ¿sí? Lo llevó a un taller y la solución que le dieron fue soldarle la polea del alternador porque supuestamente estaba rota, pero en realidad es esta, la realidad es esta, miren. El alternador está normal, yo no he aflojado nada, solamente he sacado el tornillo de arriba, pero lo que pasa es que la base de abajo está gastada, ¿sí? Y el alternador hace este movimiento. Cuando la correa aplica tensión aquí se cruza, ¿sí? Ustedes ven que está cruzado ahí, el alternador tiene que ir en esa posición, ¿sí? Y cuando la correa aplica la tensión se cruza para acá, así. Eso hace que se salga la correa, ¿sí? O que se rompa. Eso para que lo tengan en cuenta en su vehículo, ¿sí? Si ustedes van andando y de repente la correa se les sale sin ninguna explicación, puede ser que tenga algún juego acá. También suelen engranarse, ¿sí? Algunos de los rodamientos. Eso van a tener que revisarlo todo. También se suele engranar el bolillero del aire acondicionado, ¿sí? Y eso hace que se salga la correa. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.